Miras contactado al sobre, hermosa creatora Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un siempre pobre diablo que corrió con suerte Que logró tenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Concedirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti Vienes a reconfortarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel que estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona La que me emociona por ti Pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Concedirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio Solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo Cuando me abandonas y me quedo solo Solo sin ti 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 god